Bueno, y bueno, ahora les quiero presentar a una chica que también tiene mucha chispa, van a decir que yo a todo el mundo lo presento así con mucho cariño, pero la verdad es que es una persona que cuando llegó a nuestra unidad hizo una revolución completa. Esas son personas que tú siempre quieres tener cerca de ti, porque tiene esa buena vibra, esa energía positiva todo el tiempo y día paso te demoras de risa siempre. Entonces bueno, les quiero presentar a Eli, Eli va a ser su maestra el día de hoy. ¡Bravo, Eli! Por más parte del Círculo Rosa y el beneficio que tienes es que puedes adquirir producto de pre-lanzamiento, se los puedes probar mucho antes de que salgan en el catálogo, también hay miniaturas, hay cosmetiqueras, todo un precio como muy accesible para que tú puedas estar promocionando con tus clientes, con tus chicas, etc. Eso es por, tienes que meterlos tres meses, tres meses seguidos para formar parte del Círculo Rosa. Ok, a los tres meses te llega tu diploma de que formas parte del Círculo Rosa con un regalo de un labial, es un paquete de bienvenida. El Círculo Rosa tiene beneficio, bueno, si mientras tú metas tu pedido cada mes con esos requisitos, a los seis meses, a los seis meses puedes adquirir, creo que Tina nos hablaba de los paquetes, a los seis meses puedes adquirir estos tres paquetes, que es el de fragancias, de cuatro fragancias, el de color trae una carola con sombras y rubores, y el de labiales, traería labiales, los tonos que vienen siempre son muy accesibles para movernos con las clientas, entonces tú los puedes tener por ese precio tan accesible. A los doce meses tienes este juechito de dijes con tus aretes, es Swarovski, de llegar a los doce meses, no sé si, bueno, a mí me dieron elegir entre las perlitas y este, no sé si a todos les dan elegir, yo entré a la compañía junto cuando cambian premio anual, entonces siempre me toca como elegir qué premio puedo adquirir, es a los doce meses, y el Círculo Rosa ha evolucionado, y hay pues como un plus que se llama el Círculo Rosa Premier, por tres meses de tu meter pedido de 1500 puntos o más, puedes adquirir estos artículos promocionales, que es un portavestidos, una cosmetiquera, un portafolio para tu iPad, digo, tu computadora, la funda para tu iPad, un joyero, la verdad es que están padrísimos, no me los traje porque la verdad es que no me sentía tan bien el día león, y salía la carrera, pero a la vez están súper padres, y este beneficio es por meterlo en tres meses, tu pedido de 1500 puntos o más, que en realidad es una buena ganancia, es como de ganancia que como unos ocho, ocho al mes, yo creo, o sea, sí, ocho al mes de ganancia, de lo que harías siendo tu ganancia. Bueno, otro de los beneficios y reconocimientos de la empresa es la escalera al éxito, ¿esa decir si la pronuncia? No. ¿Sí? Y si no me digas que no, yo sé que no sé. Bueno, si tienen alguna duda me dicen, la verdad es que estoy un poco nerviosa, nunca había estado aquí enfrente dando una clase, entonces si tienen alguna duda de lo que les he platicado, ¿sí? ¿Segura? Qué linda, pero... Bueno, la carrera al éxito es otro programa de reconocimiento que nos da la empresa, donde hay cuatro niveles de premios, este es un premio trimestral, tú puedes en el trimestre poder llegar a cualquiera de tus reconocimientos, el primero es el satiro que es de 3600 puntos y los dientes en los tres meses, que es aproximadamente un pedido de 1200 puntos por mes, no tienen que ser exactamente los 1200 puntos al mes, lo puedes acumular, es así un mes hace 600 y el otro mes hace 2000 y el otro mes hace 1400, bueno, cierras tu trimestre y alcanzas también el primer nivel. Te llega, la primera vez que eres miembro de reconocimiento te llega tu escalera con el número de trimestre que el número de trimestre que perteneces y el... la piedrita con el nivel a donde llegas, ¿no? El color, sí, la más, este... la más alta es la esmeralda que son 7200 puntos al mes. Si tú eres constante en tus cuatro trimestres en la compañía, al... o sea, por ser en los cuatro trimestres te llega un... pues en esta ocasión es una estrellita con brillantitos que lo cuelgas al final de tu escalera, por ser constante en los cuatro trimestres al ganarte de cualquiera de los niveles, ¿no? La verdad es que está súper bonita. Y a partir de... del año pasado, ¿verdad? A partir del año pasado en la escalera tiene prendas trimestrales y evoluciona y puedes escoger tu regalo. Antes decían, el nivel número uno es... pues un dije o el nivel número dos es X, ¿no? Y ahora no, tú puedes escoger tu premio de acuerdo al nivel donde te hayas quedado. La verdad es que está súper padre porque pues cada quien tiene... ¿No? ¿Ahí está el postre? Sí, sí. Bueno, ahí está el postre hasta los premios, porque son todos los niveles. Y está padre porque cada quien tiene... Les voy a presumir dos maletas. Ah, esas son las ciudades del último nivel. Pues a las voy a presumir así, llenas como las tengo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va a tener recién su inventario? ¡Guau! No, yo no quiero dar las maletas, me lo traigo ya lo tengo. ¿Cuánto se venden todos los maletas? ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¿Qué gana? Es el último, es el nivel número... ¿qué es el 6? 6. 7. Y miren, es que... Vienen con sus charolas de plástico para que tengas todo organizado. La verdad es que una persona es el nivel número 7, de la promoción tiene que ser... ¿Cuánto? A 30.000 puntos. Lo interesante de esto es que para los premios trimestrales, tú puedes... tus inicios te acumulan puntos a ti. Por ejemplo, si este trimestre yo tengo dos inicios, cada inicio me cuenta con 600 puntos. A partir de que cierra la escalera, pues son mis 3.600, ¿no? Entonces ya puedo migrarme un nivel al siguiente, ¿no? Dependiendo de los inicios que tengas, eso te puede ayudar muchísimo para alcanzar el nivel que tú quieres en la compañía. Por ejemplo, si quieres las maletas, pues es el nivel 7. Y ahorita con lo de la abundancia y el... con el dije de la abundancia y el bono de los 12.000 pesos, pues creo que va a estar... Varios pueden alcanzar... ¿Y los 49 pesos aquí? Y los 49 pesos aquí, exacto. Entonces, varios pueden alcanzar un nivel más alto en su escalera, ¿no? Sí. También otro de los beneficios y programas que tiene la empresa es el orden allá. ¿Sí lo conocen el orden allá? Sí. ¿Todos hay un nuevo programa? ¿Todos son nuevos? No. ¿Todos? ¿Tienes visitar los puntos por punto? Yo se los doy punto por punto, pero se lo van a esperar a buscar a mí, ¿no? No. Bueno, no. No, maestro. Soy bien. Eres bien gris como yo soy cuando estoy allá atrás y te digo que no conozco nada. Bueno, el orden allá es otro de los beneficios que nos da la empresa y es que puedes adquirir cada mes cambia un producto en descuento. Por lo regular es el 40% adicional del descuento que ya tenemos nosotros. Pero para poder adquirirlo necesitas hacer una orden de 6500 a precio catálogo. que son 5600 a precio catálogo, lo pueden ser 5600 a precio catálogo. 5600 a 49 antes del descuento. Puedes acumular órdenes en el mes, por ejemplo, si tú a inicios de mes que cuando cambia el folleto haces tu pedido y compras todas las novedades, que eso es lo que yo hago. Y nada más compro las novedades, ¿no? Y ya al final del mes, pues ya metes otro pedido y puedes adquirir el orden allá. Siempre viene con, les digo, cuando el 40% a veces nos ponen otro tipo de promociones como el mes pasado, que si comprabas la aumentando y te regalaban la limpiadora o el revés, como así. Entonces la verdad es que es súper bueno, siempre hay que aprovecharlo. ¿Acomodos? ¿Estás saliendo? Este. ¿Este? 187. Los dos. Los dos. Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí, no sé. No sabíamos. Oye, no sabíamos. Yo tampoco, pero ya me dijeron aquí de aplicadas todas. Ah, no, no. Si metes tu pedido y... ¿En serio? ¿En serio es la pregunta? Sí, perdón. Si metes tu pedido al inicio del mes, al inicio del mes y metes otro segundo pedido, ¿te cobra doble envío? Sí. Ah, sí. Sí, claro. Por cada pedido que tú tengas, te cobran el envío. Sí. Sí. Y ya, bueno, sí saben que si tienen, por ejemplo, meten su primer pedido, les hacen su descuento y ya el siguiente pedido no necesitan hacer un mínimo de pedido, ¿no? Pueden ser mil, dos mil, tres mil, etcétera. Nada más que como te cobran el envío, pues que sea una cantidad que amerite el pago del envío, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso. Sí, claro que te cobran el envío. ¿El cobro del envío ya va dentro de los que al final te son cobran? Sí. Son creo que 100 pesos, ¿no? Son creo que 100 pesos, ¿no? Son como son 104, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando piden el orden allá, es muy fácil llegar a los ocho mil pesos y en vez de pagar tanto de envío, les cobran nada más cuarenta y nueve. Ajá. Bueno, a veces con el orden allá casi siempre llegan como a siete mil, siete mil. ¿O nunca más le hicieron? O no, es de cuatro mil. O no, es de ocho mil pesos de orden que fue yo. ¿Es un orden que compra el papel? Sí. Ahí, yo en mi vida, de hecho, un orden que compra el papel, pues desde que existe el internet. No, es que hay que decir. Te sale de mayoreo y menoreo. Ajá. En sección uno, si tienes ocho mil pesos. ¿En sección uno? Ajá. Te dan el cincuenta por cien. Digo, cuarenta y nueve pesos el gasto del dinero. No sabía y la verdad es que no me había fijado. ¿Te has fijado un calor de eso? Porque si es colocado orden. Sí, 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 lo sé. Exactamente. A veces les falta un peso y por ese peso ya pagaron los cien pesos de... Ay, ya. Yo no me había fijado. No, seguramente sí, bueno, el sistema se lo aplica, pues, pero no lo había revisado y en realidad no sabía. Ah, muy bien. O no, no me acuerdo. Te aprendiste algo nuevo. Sí, te aprendiste algo nuevo. Qué bueno que aprendí algo nuevo. Y también les voy a hablar de las cortes. Ay, están tan bonitas los años. ¿Ya los vieron? Sí. ¿Sí? ¿En persona? No. No. Sí, nadie. Es la misma que nos ha dedicado a la nacional, no está para que nos... ¿Cómo está? No, pero aquí no hay dos. ¿Qué tiene? Nadie. 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 Pasado. Son anillos muy... Yo se los llevo. Son anillos muy hermosos, de diamantes y... Yo soy el otro anillo. Y yo soy el otro anillo. Este es el de la corte de rentas de... De hace dos años. Bueno, estos son los de este año, la corte de rentas y corte de iniciación. Los jueves, estos... El año de Mary Kay es de julio a julio. Entonces ahorita nos quedan seis meses para trabajar todavía, no sé, digo, algunas son muy nuevas, creo. Las demás no sé si estén trabajando una meta así o si sabían de estas premiaciones. El de la corte de inicios, que es este, que es el que van a ver en mi mano al próximo año, digo, el próximo seminario. Sí, el próximo seminario. Sí, llámalo. Es que ya me lo vi, veo aquí y lo traigo. Este te lo puedes ganar con 24 inicios personales en el año calendario que de Mary Kay, que les comento que es de julio a junio. Calificados con 1.800 puntos cada inicio. Que son tres órdenes, por ejemplo, si un inicio nuevo compra sus herramientas, pues ese inicio ya está calificado, ¿no? Y la corte de rentas son 50.000 puntos en el año. Jessy es el que está trabajando, eso nos lo va a presumir ella el próximo julio. Y además comentarles que hacer una corte ya sea de inicios o de ventas es como el preángulo de un directorado. Cuando yo hice la corte de ventas, yo dije, pues me lo van a dar en seminario, pero nada, nada fuera de lo común. Cuando Sara me dice, no, es que te vas a subir al escenario, ya sabes cuál va a ser como tu saludo a la hora de que salgas al escenario. Y yo, no. Y fue tan hermoso. Las dijas también así de la comida que hay. Ah, pues hay una comida especial, una comida especial donde te dan un alimento súper rico. Además estás con todas las ganadoras de los diferentes reinados. Estás con tu directora nacional, estás con todas tus compañeras que ganaron este premio. Hay postres riquísimos, o sea, y sobre todo hay una alfabra roja. Es que la vez que llenamos nosotros llegamos súper tarde para estarnos peinando. Entonces llegamos, llegamos con el vestidazo, llegamos con el vestidazo. Y ya veníamos corriendo, yo corto el pasillo y cuando llegamos al comprar una, me se cordura. Y yo, sí, y ya sí, nos toman una foto así, así, todas agitadas. Pues total, cuando llegas en verdad, yo tengo esa imagen palpable y es súper emocionante. ¿Ves? Así el comedor hermoso, hermoso, hermoso. Y ahí es cuando empiezas a canjear. Bueno, antes canjeabas ahí tu anillo a la hora de la comida, te daba tu tiempo. Ahí, 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 ay, que bueno, es hermoso. Es hermoso, pero ahora, ahorita, en enero, si hacen de venta dos mil pesos diarios, pueden ganar su diario. Así es. Porque es súper rico en este mes. Ya la cosa se va a ir a formular. ¿Cuánto de sus diarios? ¿Cuándo? Más de 22 mil pesos de su parte. ¿Ya lo ganaste? Me dijo, creo que Melia fue quien lo llevó a Valor. Sí, según yo, como dos mil, según yo son como dos mil, 500 dólares. Más de dos mil dólares. Pues regalen. Y como está en toda la vida. Yo soy amante de Melia Corte. ¿Sí? ¿De ventas? Sí, de ventas. No, yo a mí me gusta el oro blanco, entonces yo voy a ponerla. No, yo me gustan los dos. No me limites. No, yo estoy trabajando en la corte de ventas, digo, de inicios. Las ventas, pues sí, pero como estuve en la directora, o sea, la calificación y todo, yo dije, no, yo voy por el de inicios y ya otro año, el próximo año me enfocaré en de las ventas que va a ser el de las ventas, como va cambiando. Entonces, para que todavía están a tiempo, ya oyeron, dos mil pesos diarios. Creo que no están tan descabellados y venden dos combinaciones ideales, diarias, no está tan mal, o un ripper. Un ripper, y ahí está en la línea. Y me imagino que ya tienen algo avanzado, los que no entraron en este mes, los que no entraron en este mes. Ahí llevan ya algunos puntitos acumulados, ¿no? Entonces, creo que ya acaban de ver, ¿no? Qué padre. Échale, échale. Ya, es muy... No, este ya se lo saben todos. No. Bueno, este es el plan de mercadeo para este mes, ¿no? El kit está en 49 pesos, ya todos lo saben, porque ya todos están en la compañía, ¿no? No, no hay ni un prospecto, ¿no? Sí, sí. Me tienes que explicar, exactamente. Ah, sí. Sí. La única en mayo, viene hoy, con primera vez, levanta la única en la semana. Es la primera vez que viene la única en la semana. ¡Bravo! ¿Qué le explica, Omar? ¿A quién es su kit? ¿A este día? ¿Hoy se van a iniciar, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, les explique bien o mal, hoy sí. ¿Sí? Después, ya estamos aquí, ¿no? ¿Qué le explico? Sí, ya estamos aquí, ¿no? Sí. Lo mandaron a eso, lo aprendí a ellos. Bueno, el kit inició este mes, están tan solo 49 pesos, al colocar tú una orden de 3.500 pesos a precio catálogo. Aproximadamente, tienes pagando por el pedido, 1.900 pesos con los gastos de envío que decíamos esos impuestos, y tu kit de inicio 49 pesos. Hay cuatro herramientas que nos da la empresa para trabajarlas, a un precio súper accesible como el de este mes, 49. Es el kit de color, que es el primero, el de cuidado de la piel para piel joven, que es el de botánica, el de cuidado de la piel de Time Wise, y el de fragancia. Aproximadamente, tiene el producto cada kit de 2.000 a 2.300, 2.400 pesos. Este mes lo pueden adquirir, el que ustedes elijan, por solo 49 pesos. Y, aparte, Mary Kay nos da la opción de los siguientes meses, siguientes cuatro meses, poder adquirir las demás herramientas a un precio tan solo de 159 pesos. ¿Está buenísimo? ¿Por qué no me iniciaste? Perdón, tengo una preguntita. Yo inicié en diciembre. Ahora, cuando hago nuevamente el pedido, voy a meter toda la herramienta y me voy a dar igual que otra bolsa. No, solo te llega una bolsa con la profilería. Si solo una bolsa... ¿No me digas que? Sí, es para que, bueno, que tú elijas el que tú quieras. Para tu segundo pedido, tú tienes que meter una orden de compra de 4.630 a precio del catálogo para que puedas adquirir la herramienta al precio especial, que en tu caso es de 249. Una pregunta, como uno que va iniciando, ¿cuál kit sería el mejor? Que yo que no conozco mucho de las cremas, yo obviamente no conozco tipos de... ¿Y si apenas voy a iniciar? ¿Y de faciales? Yo ya no recomiendo el de TimeWise para empezar a trabajar mis faciales. Bueno, es que no... Bueno, creo que si dijeron o han estado diciendo las capacitaciones, lo que... Sí, lo que más tengo aquí es hacer tus sesiones, tus faciales. Entonces, digo, dile a tu iniciadora, a tu directora que te ayude con la inauguración de tu negocio para que tú veas aprendiendo cómo se hace un facial. Pero sí recomiendo yo el de cuidado de la piel para que tú puedas empezar a trabajarlo. Y a ponértelo ya. Sí, claro. Bueno, como yo lo usaba antes de venderlo, entonces yo ya tenía todo mi... Sí, yo ya tenía todo mi tratamiento, ¿no? Pero bueno, sí, para que tú empieces a usarlo y sepas cómo se aplica y los beneficios que tú tienes para que tú puedas decirlo. Yo te lo pruebo, ¿eh? Yo en México yo todo compro y todo me quedo. Porque luego me dicen, y ya lo probaste ya y funciona así. O a mí, por ejemplo, yo te puedo decir, a mí tal no me fascina porque mi piel es muy grasosa y la siento más grasosa. Pero yo te puedo decir porque yo ya lo probé. Si no lo probaste, tú no puedes como recomendarle a las clientas. Yo todo lo probé. Necesitas como probarlas para enamorarte de ellas. Claro. Yo así las probé y así le compré todo. A la consultora que me vendió le compré todo. Yo creo que era directora porque tenía esta oficina muy bien puesta. Y lo que les hablan aquí de seguimiento es en serio, háganlo. A mí nunca me volvió a hablar de la chava. Y yo le compré como 2.500 pesos. Pues todo. Cicroesfoliación, el amatificante, los papeles, todo, todo, todo. ¿Y cuánto es 2.500? Y yo dije, chino, ni siquiera quería comprar nada. Bueno, ya se los pagué. Sí, ya se los pagué y todo. Buena pagadora. Sí, bueno. Ah, porque me dijo que podía pagar con tarjeta de crédito. Y yo dije, esas son mis compras. Esas son mis compras. Entonces se lo pagué. Creo que se lo compré en diciembre. Y yo me inicié en marzo en la empresa. Claro, a mis candidatos le puse 1, 2, 3, porque no tenía ni idea cómo se usaba. Ya no me ponía nada ni nada. Y en mercadín me inicié en marzo. Y hasta la fecha, ahorita, que ya han pasado 4 años, a mí ella no me ha llamado para ver si se me terminó la crema, si me estaba cayendo bien, si sí sabía cómo utilizarla, si me hacía un facial de refuerzo. Perdí una fientaza. Perdí una fientaza, pero ahora, mira, y podía haber perdido una directora, porque, mira. Digo, más bien perdí una directora. No, pero no es así. ¿Por qué? ¿Por qué mira? Y me siento un poco inflamada. ¿Por qué mira el programa de Inicia con Éxito? ¿Sí lo conocen ya algunas? Bueno, el programa Inicia con Éxito, ¿cómo nos voy a explicar cómo usarla? Es una capacitación en línea que nos está ofreciendo la empresa. Es gratis, la podemos tomar todas, siendo ya redjackers, directoras, etc. Yo recomiendo que a todo el mundo la tome. Está muy buena. Y al tomar la capacitación, al final, como nos comentaba Tina, en la quinta orden, te regalan seis maquillajes. Seis, siete, ocho. Bueno, no se cuesta. Dos mil seis sitios en producto. Si son dos de Time Wise, dos de cobertura media, dos CC Cream, un polvo suelta y un traducido. Puedes adquirirlo, te lo regalan, es gratis. Te llega en tu quinta orden de acumular pedidos por seis mil cuatrocientos treinta. No, cuatro mil seiscientos treinta. Eso es el precio de catálogo. Precio de catálogo. Precio de catálogo. Si ustedes pagan solamente la mitad. Bueno, en primer, como les comentaba, en la primera orden van a pagar tan solo mil novecientos cincuenta pesos, más o menos, por el primer quinto. En la siguiente mes, puede ser el mismo mes, o sea, no tiene que ser en la siguiente mes, pero en la siguiente orden, su orden debe ser de cuatro mil seiscientos treinta y solo por ciento cincuenta y nueve puedes adquirir la siguiente herramienta. Y te llega por cuarenta pesos la carpeta de, hoy sí, hoy sí se llama, hoy sí, que es para que tú puedas hablar con tus prospectos de inicio, te dan todos los diálogos, etc. En la tercera orden, o tercer mes, por los mismos cuarenta pesos te llega una MPM. En la MPM tiene un precio de seiscientos, cuarenta y seiscientos cuarenta y seis, seis cuarenta y seis, y solo vas a pagar cuarenta pesos, más que ciento cincuenta y nueve pesos de la herramienta. Y en el cuarta orden, o cuarta mes, por los mismos cuarenta pesos te llega un, un kit, un rímel, un labial, una crema al contorno de ojos, y un corrector. Entonces aquí te explica la ganancia que vas teniendo, orden con orden, la inversión, perdón, y la ganancia que vas teniendo. La verdad es un súper mes, este mes está la promoción de Gira y Gana. Sí, está padrísimo, ya me gané unos aretes, no los he visto, espero que en el próximo año también. Si te quiere ganar, porque la iniciadora tiene el mismo premio de la iniciada, o sea, del inicio, de la consultora nueva. A la hora de colocar su orden de 1900, a la hora de pagar pues su orden, al final te sale un, un recuadrito que dice Gira y Gana, le das click, te aparece una ruleta, le das click en la ruleta, y puedes ganar desde producto hasta, ¿cómo ya? ¿Qué va a iniciar? Hay pácteles, este, iPhone, entonces la verdad es que este mes está súper bien para iniciar, para poder como romper todas nuestras, nuestras ventas, ¿no? Y el último que está es, bueno, esta, esta promoción es de aquí, creo que a Pri. A Pri. A Pri. Nadie no se lo puede explicar, no se preocupe, no se preocupe, no se lo puede explicar, como todos son nuevos, todos tienen que ir por ese bono que está bueno. se llama Red Jackets en Acción, y puedes ganar hasta un bono de 12 mil pesos en tres, como diferentes, tres campañas. El primer, el primer bono es de 3 mil pesos, y lo alcanzas al tener 8 inicios de aquí a marzo. ¿Marzo o abril? A abril. A abril. ¿Todo abril? Todo abril. Pues sí, más o menos. Si a las 8 consultoras en un mes, tu bonificación va a ser como aproximadamente 1,500 pesos. Más los 3 mil pesos que ganas al alcanzar el... La segunda meta, puedes ganar 4 mil pesos, aparte de los 3 mil, este es el segundo como bono, puedes ganar 4 mil pesos, y bueno, el requisito es que hayas ganado obviamente el primer bono, y que tus 8 integrantes tengan, alcancen, 1,200 puntos durante la promoción. Entonces puede ser durante los 3 meses, puede ser en 2 o 4. Y el último bono que es los 5 mil pesos. 5 mil pesos. El pedido de los 3,500, ¿cuántos puntos te hacemos? El pedido de los 3,500, el primer pedido, o sea, tú has iniciado este mes, ¿no? El primer pedido te acumula 600 puntos, varios. Son como 500 y cachito, pero la empresa te regala los, alrededor de los cientos y tantos, y los cierras con 600. El siguiente pedido de la herramienta, que es de 4,630, a precio de catálogo, y te acumula aproximadamente como 650 puntos. O sea, más o menos un pedido si son entre 5,500 puntos, que te estará ahí. Como 650. Si lo haces de 4,630, en adelante son 950 puntos, haz hacia arriba. Sí, más o menos. Para que más o menos, por eso yo les decía, que un pedido de 1,200 puntos, pues tu ganancia es como de 8,000 pesos, más o menos, la pura ganancia. Obviamente la inversión, es así. El último bono es de 5,000 pesos, y bueno, tienes los requisitos, los que hayan llamado, el primero y el segundo bono, y que alcance el nivel de DIQ. El nivel de DIQ es cuando tú presentas a la compañía tu carta de insensión al directorado. Y que no hayas bajado del nivel más alto que hayas alcanzado en la promoción, ¿no? Si, pues, será la futura directora que no bajes en esos 4 meses de ese nivel. Y lo puedes alcanzar, creo que la carta, eso sí, es meterla el primero de mayo, abrimos de aquí. ¿Los primeros? ¿Primero de mayo? Los primeros. ¿Tres? De mayo. Entonces, para alcanzar este bono, el último día para ver tu carta es el 3 de mayo. El 3 de mayo y te ganas, al ganarte los 3 bonos, pues ya te ganaste los 12,000 pesos.